Una apuesta por la innovación educativa para adaptarnos al mundo de hoy. Centro bilingüe con auxiliar de conversación nativo. Gimnasio y plástico. El inglés me encanta porque es mi asignatura favorita, porque me encanta hablar idioma que extranjero. Nuevas metodologías en el aula, aprendizaje cooperativo y proyectos de aprendizaje para hacer del colegio una experiencia real e inolvidable. Hacemos una estructura que es de 1, 2, 4, lápiz al centro. Pues primero le damos la pregunta, dejamos el lápiz en el centro y hablamos cómo es, las preguntas cuáles. Y luego cuando estemos todos de acuerdo, cogemos el lápiz y le ponemos la respuesta. Con pintura y un papel que hemos pintado unas cosas que he tenido y las hemos recortado y las hemos pegado en el cartón. Estamos aprendiendo los nombres de las comidas y cómo se llaman. Y una educación en valores basada en el ambiente de familia, el trato cercano y la enseñanza del Evangelio para ofrecerte la mejor experiencia de tu vida. Aquí los viernes se viene, se da el grupo de fe y luego ya por la tarde se hacen competiciones, talleres y cosas. Pues bueno, nosotros ser animadores es una experiencia súper chula porque estamos con los niños e intentamos animar a los niños en todo lo posible. Hacen que la mañana sea más, que no se hagan pesar y la verdad que está súper bien. La relación que hay con los profesores es especial. Aquí no somos un alumno, somos casi que un amigo. La relación con los profesores es muy buena. Nos sentimos los protagonistas porque nos sentimos amados, como decía Don Bosco. Y es el carisma que desprende los seleccionados, lo desprende otro colegio. Es el mejor colegio.